... Así eran de sencillos los dibujos de gatos futurianos para estampar camisetas. Este lleva por peregrino título Gato Verde Psicoanalista. Ha pasado el tiempo y los gatos futurianos no sólo quieren estampar camisetas, también quieren llevar su obra práctica al lienzo. Para que cuelguen las paredes del Museo de Arte Moderno Gepardi. Este inquietante dibujo... ...esta inquietante obra... ...se dan todos un aire. Lleva por título Imperfecto Sueño Crónico de Escritor de Novela Erótica Hecho Realidad. Juliana Gepardi, la autora, la filósofa artista, la líder del grupo cantor Gatos Futurianos. ¡Que canten los gatos! Luz adecuada... ...que tengo que enfocar... ...el manuscrito... ...el manuscrito... ...digitalizado en YouTube. Audio. Segundo corte de la canción... ...yo mando en mi cerebro... ...por Gatos Futurianos. La Geparda y Valentín. Y ahora que ha pasado... ...ya empezamos con las paraditas... ...se ha quedado la Geparda boquiabierta... ...a ver si lo arreglo... Venga... ...bueno... ...el libro propone... ...y la mente dispone... ...soy filósofo... ...soy artista... ...el libro de artista... ...y quiero que percibo... ...que siento cantando... ...canto y me controlo... ...pienso cuando canto... ...gato, gato, gato... ...esto es tu arte... ...tanto un pensamiento... ...no hay superstición... ...hay filósofo del arte... ...mucho más de un mago... ...gato, gato, gato... ...filosofo que cantar... ...mucho más que un mago... ...creación eres... ...un gato alto... ...he dicho que improvisé... Gatos Futurianos... ...otro día... ...grabo más improvisación...